La unidad ha marcado la vida mía y diría más que marcado la ha transformado porque me ha permitido entender la complejidad del proceso creativo en las diferentes manifestaciones y en particular desde la visión del escritor y sobre todo el que se dedica a trabajar con el pensamiento y aportarle desde el pensamiento su modesto saber a lo que es el conocimiento profundo de Cuba, de sus raíces, de su cultura y de su historia. La historia es una ciencia, diríamos la madre de la ciencia social y realmente el historiador necesita de las herramientas de las demás ciencias como puede ser la sociología, la antropología, lo que es realmente develar el pasado para entender el presente y proyectarse el futuro es necesario para todos los seres humanos y quien no es capaz de mirar la vida con este arraigo en lo que se vivió por las generaciones anteriores y hasta por uno mismo y lo que se vive en el momento es decir, con esas herramientas que dan fe del hecho, que lo fijan, que lo mueven desde diferentes perspectivas para acercarse a una verdad que nunca es absoluta, es relativa, pero que permite constantemente ir reconstruyendo eso que se ha vivido, realmente no puede entender ni el presente ni el futuro y por tanto se condena a no conocer lo que realmente es la vida del ser humano en su proceso y en su devenir a través del tiempo. Esa verdad que nos acerca a los hechos, a los acontecimientos de las personalidades es lo que va a permitir en última instancia saber qué somos y por qué somos.